¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Buen trabajo, Tofu! Ahora vamos a ponerlo de nuevo en el agua. No lo matemos porque no podrá respirar fuera del agua. ¿Por qué, tía? Si podemos respirar fuera del agua, ¿por qué los peces no pueden hacerlo tan bien? Eso es porque tenemos pulmones para respirar. Lo que respiramos es oxígeno. Y cuando entra por la tráquea, va directo a los pulmones. Los pulmones nos ayudan a inspirar aire. ¿Los peces no tienen pulmones? No, Tofu. Los peces no tienen pulmones. Tienen branquias. ¿Qué son las branquias? Son similares a nuestros pulmones. Detrás de su boca, tienen agujeros como nuestra nariz. Los peces respiran tomando oxígeno del agua que beben. Las branquias separan el oxígeno presente en el agua y expulsan el agua y el dióxido de carbono. ¿Intentas decir que nosotros tenemos pulmones y ellos branquias para respirar? ¿Sí? ¿Sí? ¡No, No, No! Entonces, yo también puedo respirar bajo el agua. No, Tofu, no puedes. Necesitas un equipo de snorkel para poder respirar bajo el agua. Oh, hagámoslo, tía. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí. Suscríbete.